Hola, soy Sandra Parra y quiero decirles que me dedico a ayudar a las personas a que se liberen de todo tipo de amarres. Amarres sexuales, amarres amorosos, amarres financieros, a cualquier tipo de brujería que les hayan hecho, a personas que tienen posesiones satánicas, a personas que han hecho pactos con el enemigo. Trabajo con un grupo maravilloso de terapeutas y siempre con la ayuda de Dios, de la Virgen y de los Ángeles, logramos ayudar a que todos nuestros pacientes comiencen a tener una vida tranquila y felices. El 90% de nuestros pacientes logran irse al mundo espiritual y vivir todo el proceso y aprenden a liberarse de todas estas ataduras para que nunca más les vuelvan a hacer daño. Es de resaltar que las personas que vivan el proceso tienen que comenzar a cambiar sus vidas, tienen que tener nuevos hábitos y dedicarse mucho a estar en comunión con Dios, estar en oración y asistir a las iglesias para aprender mucho y cambiar la vida y la de sus familiares. Durante estos procesos de sanación y liberación, los pacientes que tienen dones aprenden a utilizarlo para liberarse de ataduras y para aprender a pelear en este mundo espiritual, que es algo súper sorprendente. Señores, cuando las personas son canales abiertos como el paciente que están viendo aquí en la pantalla, nosotros por medio del paciente podemos traer a la persona que le está haciendo daño para que nos confiese todo lo que está haciendo para causar oscuridad y para dañar sus vidas. Y este paciente aprende a liberarse de toda atadura para que no le vuelvan a hacer daño. Si te interesa una cita con nosotros, escríbenos al WhatsApp 313-652-2082 para que pronto podamos atenderte. Un abrazo, mi Dios me los bendiga.